De la sociedad tradicional, la sociedad industrial, los partidos que eran de izquierdas históricamente, partidos liberales, desaparecieron porque no representaban algo llamado clase obrera que insurgió históricamente. En este proceso de transición de una sociedad industrial a formas de organización de economía, de cultura, cultura digital, organización en red, cultura de la autonomía, cultura de los individuos conectados, este es otro tipo de sociedad y otro tipo de cultura. Las instituciones políticas que tenemos en nuestros países están heredadas de una sociedad que ya no existe, que apenas existe y lo que se ha convertido en un sistema político encerrado en sí mismo, controlando cualquier acceso a ese sistema político y dejando fuera toda la ebullición de una sociedad autoorganizada, autoconciente, autoinformada, autoeducada. Esta separación entre la política y la sociedad conduce a un suicidio institucional a menos que de las embriones de movimientos sociales que estamos reservando en todo el mundo nos hurgan nuevas formas de representación democrática que no podemos imaginar todavía pero que están siendo experimentadas en el seno de estos movimientos. Muchas gracias.